Julio Romero de Torre Pintó la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantora En su bordona y suspiro Y en su caja una dolora Morena La de los rojos claveles La de la rea Zoría La reina de las mujeres Morena La del bordado manto La de la alegre guitarra La de Clavel Pañol Como escapada de cuadro En el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora Trenza con su taconeo La seguilla de España En su danza es moruna En la venta de Eritania Morena Morena La de los rojos claveles La de la rea Zoría La reina de las mujeres Morena Morena La del bordado manto La de la alegre guitarra Y la de Clavel Pañol La de la alegre guitarra 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 La de la alegre guitarra